¿Qué tal? Bienvenidos a su sección de los espectáculos y le platico que de actriz a conductora, Itati Cantoral prueba una faceta en su carrera gracias al éxito de Hasta que el dinero no se pare. Aunque confiesa que no es lo de ella, la actriz dice que su verdadera profesión es la actuación y revela su admiración por los conductores. El cantante mexicano Benny Barra, quien promueve su más reciente material discográfico, La Marcha de la Vida, fue seleccionado por una publicación como El Hombre del Año, gracias a su trayectoria artística. Y el cantante puertorriqueño Ricky Martin aparecerá en la portada de una revista internacional para su edición de fin de año y relatará los motivos para hacer pública su homosexualidad. Durante una sesión de fotografías en Miami, el intérprete compartió con los editores de la publicación lo que vivió en el grupo musical Menudo, Amores, lo bueno y malo de la fama y cómo convertirse en padre cambió su vida. Diego Luna está contento de que Abel haya sido estrenado en el Teatro Chino de Hollywood. Luna se mostraba feliz con la proyección de su primer largometraje en el marco del Festival de Cine 2010 y en la alfombra roja estuvo acompañado de Gael García Bernal y de Ana de la Reguera. Y ya por último, un nuevo escándalo sigue a Emma Watson. Ahora circula una foto donde la joven supuestamente aparece con una toalla en la cintura y mostrando sus encantos. La imagen de la actriz de Harry Potter inició su difusión en los estudiantes de la Universidad de Brown, donde la estrella actualmente estudia. Bueno, eso fue todo en su sección de los espectáculos de 10 Noticias. Soy Tania Somaya y le deseo que tenga un excelente día. ¡Gracias!